1903, año de la independencia, romántica, soñadora y tranquila, se levanta entre los verdores del trópico y las brumas del pacífico. ¿Qué contraste con el Panamá actual? La vida apacible y pueblerina dio paso al moderno y revolucionario dinamismo característico de estos días. Todo ha cambiado. Lo único que quedó es ese nefasto y anacrónico convenio del canal íspico, el llamado Tratado de 1903, el Tratado del Canal de Panamá, el tratado que ningún panameño firmó. El resentimiento y la disconformidad con el Tratado de 1903 no son cosas de última hora. No es un problema creado por la presente generación. Y ya en los periódicos de 1904 se palpa la fuerte reacción del pueblo de Panamá contra ese tratado que ningún panameño firmó. Por ejemplo, en Estrella de Panamá, del 4 de octubre de 1904, vemos un despacho fechado Washington, 3 de octubre de 1904. Bunó Barila está considerado aquí como responsable de todo el descontento sentido en Panamá por los métodos de los Estados Unidos en la zona del canal. El doctor Eusebio Morales dijo esta noche en Nueva York que Bunó Barila no negoció el género de tratado que se le ordenó. El mero hecho de que el doctor Eusebio Morales fue entrevistado por la prensa norteamericana sobre el estado de alarma y desasosiego en Panamá es claro índice de la importancia que tenía ya entonces lo que hoy día se llama el caso de Panamá. Pero regresemos al periódico. El 21 de octubre de 1904 trae la estrella de Panamá la traducción de la carta del presidente Teodoro Roosevelt a su ministro de guerra William Tuff. En esta carta fechada en la Casa Blanca, el 18 de octubre de 1904, el presidente dice, entre otras cosas, hay fundamento para creer que al hacer uso de los derechos conferidos por el tratado, el pueblo de Panamá se ha alarmado sin motivo con el establecimiento de un gobierno en la zona del canal por la comisión. Aparentemente se teme que se establezca en parte de su territorio una comunidad independiente y competidora que perjudicará su comercio, reducirá sus rentas y disminuirá su prestigio como nación. Es interesante, por decirlo menos, que el mismo Teodoro Roosevelt consideraba la zona del canal territorio panameño cuando dijo, Panamá teme que se establezca en parte de su territorio una comunidad independiente. Y aquí viene ahora lo medular. Nosotros no tenemos la menor intención de establecer una colonia independiente en el centro de la República de Panamá, ni ejercer mayores funciones de gobierno que no sean las necesarias para permitirnos convenientemente y con seguridad construir, mantener y explotar el canal. Aparentemente el presidente Roosevelt, padre del tratado, estaba opuesto entonces, al igual que hoy día está opuesto el general Torrijos y con él todo Panamá, a una colonia independiente en el centro de la República. Sumamente interesante es también la lectura del alegato del juez Little, que salió publicado en la estrella de Panamá, Ishtar and Herald, el 25 de octubre de 1904, bajo el título El caso de habeas corpus ante la corte del canal en Cristóbal. El juez Little, quien entre paréntesis es abogado norteamericano, refiriéndose a las instrucciones del presidente Roosevelt, por carta al ministro de guerra norteamericano, dijo Conviene que la corte escuche por lo menos algunas partes de dicha carta, por la cual verá la corte que el presidente interpreta mal las provisiones del tratado relacionadas con el poder y radio de soberanía que se le han concedido en la zona del canal. Olvida que el tratado sólo se refiere a todo lo que sea necesario y conveniente para la construcción del canal, y que él no está facultado en ningún modo para leer en el tratado renglones que ese documento no contiene, como tampoco está autorizado a omitir las estipulaciones claras allí inscritas. Y sigue diciendo el juez Little. El tratado fue firmado por esta infantil república cuando todavía estaba en las convulsiones políticas de su nacimiento, cuando aún carecía de criterio político y era demasiado joven para tener principios fijos, así como también demasiado débil para defenderlos. Aquí cabe decir que no es usual que una partera cargue con la criatura en pago de sus servicios. Y sin embargo, esto es precisamente lo que el presidente ha hecho con respecto a Panamá. Los Estados Unidos aprovecharon su debilidad e incapacidad para dictar condiciones que de seguro habría exigido cualquier gobierno formidable, pues que realmente lo que han hecho ha sido celebrar un tratado con sí mismo. No es esta una cuestión demócrata ni republicana. Tampoco es cuestión española o americana. Es simplemente un asunto en el cual está envuelto el honor americano. Y el pueblo de los Estados Unidos tiene demasiada conciencia de lo que es justicia, de su propia fuerza y soberanía, y del glorioso porvenir que le sonríe para permitir las falsas interpretaciones que el presidente o cualquier otro le quiera dar al tratado con el fin de arrancarle injustamente a la débil y amiga nación panameña derechos, privilegios, rentas o concesiones que podría con justa razón resentir basándose en las leyes internacionales si dispusiera de poder físico necesario para rechazar esa imposición. Dos años más tarde, el 15 de noviembre de 1906, el presidente Teodoro Roosevelt durante su visita a Panamá declara Señor Presidente Amador, yo os empeño mi palabra y en nombre de mi país os ofrezco a vos y a vuestro pueblo las seguridades de un cordial apoyo y un tratamiento fundado en las bases de una completa y generosa igualdad entre ambas repúblicas. Como nación soberana, Panamá tiene el innegable derecho al pleno goce de los beneficios que significa el canal. Panamá, Panamá, Panamá. Bonitas palabras, pero palabras que el viento se llegó porque la realidad histórica es otra y todos la conocemos. Sí, porque la franja canalera la convirtieron en colonia norteamericana. La policía es norteamericana. Los tribunales son norteamericanos. El correo es norteamericano. El gerente canalero es un gobernador norteamericano. Y las bases militares, 14 en total, son norteamericanas. Motivado por esta realidad histórica, el general Torrijos, trasladándose a casi todos los países latinoamericanos, emprendió la más extraordinaria cruzada de divulgación de la lucha reivindicadora del pueblo panameño. En todas partes, como aquí en Guayaquil, Ecuador, es recibido con todo el vistoso e impresionante protocolo militar cóntono a su alta investidura. Pero lo que más nos impresionó como panameños fue la entusiasta y ruidosa recepción popular que es tributada a Torrijos en todas partes como líder de la lucha reivindicadora del pueblo panameño. En cada una de sus apariciones públicas o protocolares se palpa, después del obligante ceremonial, el extraordinario interés que su presencia despierta en todos los círculos. El pueblo lo vitorea y los miembros de la prensa, radio y televisión le rodean porque para todos representa la lucha de David contra Goliath. Con el mismo entusiasmo es recibido aquí sede de la memorable entrevista de Simón Bolívar con San Martín para firmar en el Salón de los Libertadores la declaración de Guayaquil que reafirma y fortalece al igual que las de Ayacucho, de Guyana y de Panamá la solidaridad y hermandad de los pueblos latinoamericanos con la causa panameña. Volando sobre los majestuosos picos de los Andes la delegación panameña llega a Santa Cruz, Bolivia donde el general Torrijos se reúne con el presidente Páncer exponiendo como siempre la lucha de tres cuartos de siglo contra un tratado que ningún panameño firmó. En Santa Cruz apacible y laboriosa ciudad tradicional con tranquilas calles y soleadas plazas se siente el mismo interés y entusiasmo popular por la presencia de líder de la revolución panameña quien ha transformado la causa de Panamá en causa de América. Es evidente que los acuerdos de apoyo a Panamá tienen auténtica raigambre popular y por supuesto siempre hay tiempo para la prensa, radio y televisión porque a través de ellos se conoce en todo el mundo la justicia de nuestra causa de nuestra revolución y de nuestra lucha. En Ciudad de Guatemala se reúne el general Torrijos con los cinco presidentes centroamericanos. Resalta no sólo el mutuo respeto y la sincera amistad entre los mandatarios quienes en varias oportunidades han expresado ya su apoyo a la causa de Panamá sino también el interés general que este evento internacional despierta. por el gran número de periodistas que cubren esta cita de alto nivel. Los esfuerzos y los desvelos invertidos en la gran cruzada de divulgación no han sido en vano. Panamá ya no está sola y de todas las esferas brota el respaldo que nos da el apoyo para vencer. A esto se refirió también el presidente Lacas en su mensaje del 11 de octubre. No habrá nuestro paso obstáculo insalvable en esta lucha en que la historia la razón de la justicia está de nuestra parte. Recordemos que la causa de Panamá es la batalla del siglo que tiene como escenario el mundo y como espectador a la humanidad. en esa misma ocasión el general Torrijos dijo Actualmente tenemos que actuar con mucho juicio. Estamos frente al país más poderoso del mundo. Estamos frente a un país que demostró en un caso que fue un país débil que está dispuesto a usar toda su prepotencia por no perder un proceso electoral. Estamos frente a un coloso que hay veces se nos vuelve irracional hay veces parece racional hay veces actúa precipitadamente hay veces siente hay veces no piensa hay veces piensa hay veces no siente. Tenemos que convencernos que unos meses más o unos meses menos no constituyen nada importante cuando un pueblo se decide a liberarse. Nosotros no estamos consiguiendo un tratado estamos consiguiendo el tratado que levante hasta la última etapa colonialista. La dignidad de todos los pueblos del continente reclama en este histórico año del sesquicentenario del Congreso Antipriónico la eliminación de ese funesto tratado que ningún panameño firmó. Collector PGY Una mirada al pasado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!